Buen día, Tutón. Buenos días. Bienvenidos a la Facultad de Comunicación de la UPF. Celebramos hoy una jornada de debate académico en torno a la imagen corporal y a la influencia de los medios de comunicación en la construcción de nuestra autoimagen y de nuestra identidad. Esta jornada nace como fruto de una intensa labor de investigación y también de acción social llevada a cabo en el seno de un proyecto de investigación dirigido por las profesoras Mónica Jiménez, que tengo aquí en mi izquierda, y Pilar Medina, aquí en la primera gila, que llevan ya bastantes años dedicadas a estudiar la influencia de los medios y especialmente de la publicidad en la construcción de la autoimagen infantil. Como todos sabréis, se trata de un tema muy sensible, con implicaciones sociológicas, psicológicas y de salud, y que afecta a la felicidad y al bienestar de millones de niños en todo el mundo. El proyecto está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y no persigue solamente generar conocimiento científico, sino transferir ese conocimiento a familias y a educadores mediante publicaciones, eventos y talleres como el que se celebró ayer en esta misma facultad. Ayer, más de 100 niños de la Escola San Martí pasaron la mañana en este mismo campus realizando un taller lúdico en torno a la publicidad y sus efectos en la construcción de la imagen corporal. Las marcas comerciales, a menudo, nos presentan un mundo idílico, sin problemas, sin dolor, sin defectos, y la repetición constante de esos estereotipos nos lleva a asociar cualquier rasgo que sea parte del canon dominante con el fracaso, la soledad o la culpa. Por eso, proyectos como este son tan necesarios, y por eso os animo a colaborar con él en la medida de vuestras fuerzas y vuestros intereses. Escuelas, asociaciones de familias, medios de comunicación, tercer sector, marcas socialmente responsables, todos podéis contribuir, no a aislar al público infantil de las supuestas maldades de la industria, sino a darles las herramientas para pensar por sí mismos y desarrollar un juicio propio. Bueno, muchos adultos también deberíamos aprender a desarrollar un juicio propio. Querría acabar con un par de obviedades. La primera es al hilo de esta película, no sé si la habéis visto, no sé si la conocéis, es una película que se llama Herr, el protagonista es Joaquín Fénix, y es la historia de este personaje que en un futuro cercano compra una especie de asistente virtual, un sistema operativo, lo llaman la película, pero es más bien un sistema de inteligencia artificial que es extraordinariamente inteligente, le pone voz de mujer, le pone nombre, creo que es Samantha, y acaba enamorándose de ese sistema de inteligencia artificial. Es un sistema de inteligencia artificial extremadamente inteligente, capaz de tener mil conversaciones a la vez, capaz de desarrollar plenamente como un ser humano emociones, pero en un momento de la película le dice al protagonista humano que hay una cosa que le envidia, y le dice, envidio que tienes cuerpo. Entonces, a veces creo que nos olvidamos de que aparte de que nos guste, más allá de si nos gusta o no nos gusta nuestro cuerpo, el hecho de tener un cuerpo ya es algo magnífico, pero lo damos tan por hecho que no nos damos cuenta de lo realmente importante que es. Es de esas cosas que damos por asumidas y solamente valoramos cuando las perdemos. La segunda obviedad es que más allá de la influencia de los medios de comunicación sobre la población menor, los niños a quienes imitan primeros a sus padres y a sus madres. Por lo tanto, os animaría también a que no deleguemos nuestra responsabilidad en los medios de comunicación, sino que tratemos de servir nosotros mismos de ejemplo para los niños y niñas. Hay una cita conocida de Seneca, que a mí me gusta mucho, que dice que el camino a través de los preceptos es largo, pero es breve y eficaz a través de los ejemplos. Yo os invito, os animo a servir nosotros como adultos de ejemplo para esos niños. ¿Habéis visto el cartel de la jornada? Me han comentado hace un momento cuando venía hacia aquí en secretaría que este cartel está colgado en la secretaría y que muchos de los profesores y estudiantes que se están por delante al verlo decían pues no, mi cuerpo me gusta y la mayoría de manera espontánea decían pues no, bueno, quizá también los adultos deberíamos aprender a aceptarnos para ayudar a los menores a aceptarse a sí mismos. Bienvenidos pues a esta jornada y que resulte útil y provechosa para todos. Muchísimas gracias José, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en estas primeras jornadas MediaCorp a las que, bueno, como comentábamos, hemos titulado Mi cuerpo me gusta con un tremendo interrogante yo creo porque es una pregunta que nos vamos haciendo a lo largo de diferentes etapas de la vida no solamente cuando somos niños, no solamente los niños. Antes de dar inicio a mi intervención voy a presentarles a los ponentes con los que contamos hoy en esta primera mesa sobre imagen corporal. Nos acompaña esta mañana Sara Bujalance que es directora general de la Fundación Imagen y Autoestima. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y tiene el certificado de aptitud pedagógica. Es máster también en Terapia Cognitivo-Social, también por la Universidad de Barcelona y tiene una amplia experiencia en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria y en terapia familiar. Nos acompaña también Jaume Afunés. El psicólogo es educador, es periodista, es autor de libros como por ejemplo Adolescentes, Relaciones con los Padres, Drogas, Sexualidad y Culto al Cuerpo. Ha sido adjunto del Síndic de Greuges de Cataluña para la Defensa de los Derechos de la Infancia, así como Secretario de Familias. Actualmente combina la docencia, la supervisión, la orientación, el asesoramiento y la investigación. Y por otra parte nos acompaña también Santi Gómez, él es responsable de programas de Gasol Foundation, es psicólogo, es máster en Salud y Bienestar Comunitario, es máster en Salud Pública y doctor en Biomedicina, enfocado a la prevención de la obesidad infantil y a la promoción de estilos de vida saludables. Y bien, yo soy Mónica Jiménez, soy la coordinadora junto con mi compañera Pilar Medina del Proyecto Mediacorp. Y yo no sé si los que ustedes que nos acompañan esta mañana conocéis exactamente qué es esto del Proyecto Mediacorp. Lo voy a explicar muy brevemente y voy a también a explicar algunos de los resultados que hemos obtenido en una de las fases de este Proyecto Mediacorp. Pues bien, Mediacorp, Mi Cuerpo Me Gusta, en realidad, es el acrónimo de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad que se llama en realidad Representación Mediática de la Imagen Corporal No Saludable, desarrollo de una herramienta de prevención en niños y niñas de 5 a 8 años. Mi cuerpo me gusta. ¿Y por qué de 5 a 8 años? ¿Por qué esta edad? Realmente Mediacorp surge de un proyecto de investigación anterior que iniciamos en el año 2007, del 2007 al 2011, en el que estudiábamos la incidencia de la publicidad en los trastornos del comportamiento alimentario. Nos interesaba estudiar, comparar una muestra sana con una muestra diagnosticada de trastorno del comportamiento alimentario. Entonces, la edad de las personas que analizábamos coincidía con la franja de epidemiología. No recuerdo exactamente, creo que era de los 15 a los 19 años, más o menos. Nuestra sorpresa fue mayúscula al llegar a los hospitales, a los centros de tratamiento, porque nos contaron los especialistas que, bueno, sí, realmente, o sea, el número máximo de pacientes, la edad coincide con la que estáis analizando, pero realmente tenemos dos focos de preocupación. Por una parte, mujeres mayores de 40 años que desarrollan un trastorno del comportamiento alimentario por motivos y por circunstancias diferentes, pero también tenemos ingresos de niños y niñas a partir de 6 años. Entonces, realmente, para nosotros, para los investigadores de aquel proyecto, este dato fue algo chocante, ¿no? ¿Cómo puede ser niños tan pequeños ingresados ya con un trastorno del comportamiento alimentario? Y, digamos, nos quedamos con ese dato y fuimos dándole vueltas al tema y, realmente, todo esto nos enlazaba y nos cuadraba mucho con, claro, con la construcción de la imagen corporal. Realmente, a partir de qué edad, los niños y las niñas empiezan a ser conscientes de su propia imagen corporal. Entonces, básicamente, este fue el embrión del proyecto que les voy a presentar a continuación, ¿no? Por eso nos centramos, decidimos centrarnos en esta edad, en esta franja de edad de 5 a 8 años que coincide mayoritariamente con los niños de primaria. La investigación tiene un doble objetivo con diferentes subobjetivos. Tenemos, por un lado, los objetivos de investigación que, básicamente, son analizar el consumo mediático de niños y niñas entre 5 y 8 años. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Cuando ven la tele, ¿qué ven? Porque se habla mucho de la publicidad, pero exactamente qué es lo que ven los niños frente a la pantalla. A partir de ahí, pretendíamos analizar los mensajes mediáticos consumidos por niños y niñas. Lo hemos puesto aquí en negrita porque es lo que les voy a contar hoy. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué anuncios ven los niños frente a la pantalla? Queremos analizar también el grado de satisfacción corporal de niños y niñas, estudiar la influencia de los contenidos mediáticos en relación con los estereotipos de belleza e imagen corporal y, en último lugar, identificar las opiniones de los docentes y de las familias respecto al impacto de la publicidad en esa construcción de la imagen corporal. Para nosotros resultaba fundamental escuchar otras voces y saber qué nos contaban también desde las escuelas, desde las familias, desde aquellas personas que tenían contacto con los niños. La investigación tiene otros objetivos que son objetivos de acción, que les hemos llamado. ¿Por qué? Porque también nosotros partíamos de la base que sí, la investigación está muy bien, está muy bien, pero no tiene ningún sentido si no la llevamos a la sociedad. Si de alguna manera no devolvemos esa investigación a la sociedad, de alguna manera, ¿no? Porque sí, está muy bien, pero la mayoría de las veces esa investigación, esos resultados, se acaban quedando en las universidades, o como mucho, ¿no? Se publican en revistas de impacto, pero ahí está. Entonces, nuestro objetivo era devolver, llevar todo esto a la sociedad, de alguna manera. ¿Y cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues bien, diseñando una plataforma, la que hemos llamado Mi Cuerpo Me Gusta, que reúne diferentes materiales, herramientas. ¿Para qué? Para poder trabajar desde casa, en familia, pero también en las escuelas, en centros que trabajan con niños y que focalizan su interés en la imagen corporal, de alguna manera. Claro, aquí, ¿qué nos lleva a pensar? Pues bueno, sí, nosotros trabajamos con publicidad, pero realmente trabajamos desde la idea que la publicidad no es ni buena ni mala. Depende de cómo la utilicemos. Es que la publicidad es el demonio. Depende. La podemos utilizar muy bien. ¿Para qué? Pues para hablar de una imagen corporal saludable, por ejemplo. Y este es uno de los grandes objetivos del proyecto. Y por eso esta plataforma, que reúna estos materiales vinculados a la educación en publicidad, pues para fomentar una imagen corporal saludable. Por otra parte, pues colaboramos con el profesorado y con las familias, pues a partir de la publicidad, para dar herramientas para trabajar con la imagen corporal. Realmente, sí, la publicidad la conocemos todos, la vemos todos. Pero ¿cómo trabajamos? Estamos indefensos de alguna manera porque no tenemos herramientas. Pues bien, facilitamos esas herramientas para trabajar con ella. Hacemos partícipes del proyecto a personas, a entidades interesadas en la problemática. ¿Cómo? Pues en forma de talleres, por ejemplo. Organizamos talleres para profesores, para niños y niñas, para familias. Pues a partir de la publicidad también, darles herramientas para decodificar ese mensaje que procede de la pantalla. Y por otra parte, pues trabajar conceptos de la imagen corporal, en lo que os contaba, en talleres lúdicos, en talleres lúdicos formativos, pues a partir de anuncios, a partir de juegos. Pues bueno, esto es un anuncio, estas son las herramientas que nos utilizan. Mira, fíjate en este cuerpo, cómo nos lo presentan. Es un cuerpo real, es un cuerpo saludable. Pues bueno, básicamente, estos son los objetivos de acción que denominamos nosotros. Y estos, bueno, son algunas imágenes de colaboraciones que hemos hecho con diferentes escuelas de Barcelona. Pues bueno, un taller para padres, para profesores, con niños. Bueno, y ayer, como comentaba José, pues hicimos un mega taller aquí con muchísimos niños, aquí en la Universidad Pompeu Fabra, a través de juegos, anuncios, y bueno, pues básicamente fue eso. Entonces, yo, bueno, muy brevemente, porque tenemos muchas cosas que contar así a lo largo de la mañana y no quiero extenderme realmente, pues me voy a centrar en explicarles cómo son los anuncios que ven los niños y las niñas en televisión. Porque lo que les decía, yo creo que todos tenemos una idea aproximada, pero nosotros lo que hicimos fue analizar los anuncios más vistos por los niños y niñas de esta edad durante el 2015, a partir de unos datos facilitados por una empresa que se dedica a análisis y audiencias, pues cogimos los 154 anuncios más vistos. A partir de ahí, ¿qué queríamos ver? Pues como eran muchas cosas, analizamos muchísimas cosas, pero para sintetizar, nos centramos mucho en los personajes, nos interesaba ver cuál es el estereotipo que muestran esos anuncios, cuál es el físico, qué nos enseña a partir de los personajes que aparecen. En total aparecían 427 personajes, pero más allá de eso, la mayoría de los anuncios, a pesar de que muchos de ellos, la gran mayoría, se metieron en la franja infantil, un 48% iban dirigidos a un público adulto, ¿qué predomina? Pues desgraciadamente los alimentos no saludables, un 77% pues estos anuncios mostraban alimentos no saludables. Solo el 34% de los anuncios estaban específicamente destinados al público infantil. Y bueno, pues en relación con el dato anterior, los productos de alimentación son los más promocionados. En cuanto al género de los personajes que aparecían, aparecen más hombres que mujeres en los anuncios. Un 55% de los personajes corresponden a son hombres y un 41% son mujeres. El 40% de los personajes son menores y tenemos un 55% de personajes adultos. Aquí ven el desglose, el 55% son adultos, un 26% son niños, niñas, el 12% son adolescentes y un 2% corresponden a bebés. En cuanto al estrato social más representado, nos encontramos con que la clase media es la más representada en estos anuncios. La clase baja, se representa en un 16%, la clase alta un 1%, pero nos encontramos con un 45% de los anuncios analizados que realmente no se visibiliza. ¿Cuál es la clase social que se muestra? ¿Y qué hacen los personajes que aparecen en estos anuncios? Porque también nos interesaba muchísimo conectar dos datos. Por una parte, hemos encontrado, hemos visto que mayoritariamente los anuncios que ven los niños son de productos de alimentación no saludable. conectado con este dato, nos interesaba ver qué acciones desarrollaban en estos anuncios. Pues bien, vemos que un 34,9% del total de acciones, pues los niños aparecen jugando, pero por otra parte, encontramos, bueno, un 12, casi un 13% que simplemente muestran el producto. La acción es bastante pasiva, en realidad, se dedican a mostrar el producto. Casi un 12% pues aparecen comiendo los niños en la acción. En cuanto al estado de ánimo y la imagen corporal, todo esto son datos que conectamos con las diferentes, con las fases que venían a continuación del proyecto. Como hemos dicho, pues bien, analizábamos cómo impactaban estas imágenes en los niños y yo me centro en contarles esto. Los niños aparecen felices en casi un 60%, no se muestran felices, pero realmente los cuerpos que se muestran, un 75% son cuerpos esbeltos, son blancos, el color de piel son blancos y el pelo es castaño en un 50%. Este es el estereotipo predominante en los personajes que aparecen en los anuncios más vistos por los niños. Y me quedo aquí, me quedo con estos datos, aquí los dejo sobre la mesa, yo doy paso ahora al resto de ponentes que ya les he presentado y si les parece, dejamos aquí estos datos y los comentamos al final de esta sesión de la mañana. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Mediacorp, especialmente a Mónica, la invitación a participar en estas jornadas. Es un placer estar en esta mesa, así que gracias. Bien, para empezar, me gustaría hacer un repaso muy breve de lo que significa la imagen corporal, ya que vamos a estar todo el día hablando de ello, creo que es interesante hacer un breve inciso en qué es exactamente la imagen corporal, qué entendemos como tal. La imagen corporal es la representación mental que cada persona tiene sobre su propio cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta representación mental de nuestro cuerpo no necesariamente tiene que coincidir con cómo es nuestro cuerpo. Para poder hablar de salud mental y bienestar, es interesante o es recomendable que la representación mental que tenemos de nuestro cuerpo coincida con cómo es realmente, porque para poder aceptar tu cuerpo y poder sentirte a gusto con él, el primer paso es al menos conocer cómo es. Entonces, cuando hablamos de imagen corporal, podríamos decir que estamos hablando de esta representación a tres niveles. A un nivel más cognitivo, más perceptual, que tiene que ver con cómo realmente me percibo, o sea, cuando me miro en el espejo, qué es lo que veo, ¿de acuerdo? Y en este punto podemos concretar que a menudo, hoy en día y sobre todo las mujeres, cuando se miran en el espejo acostumbran a sobredimensionar su imagen corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que al mirarse en el espejo no ven su cuerpo como es realmente, sino que lo ven más grueso, con más kilos, más ancho, más grande de lo que es realmente. En otros casos es posible que la persona infradimensione su cuerpo, su imagen corporal, que significaría que lo ve más reducido, más delgado, más enclenque de lo que realmente es. Es mucho menos frecuente cuando se da, se da en hombres y luego veremos por qué. O sea, por qué las mujeres tienen tendencia a sobredimensionar y algunos hombres, sobre todo los más jóvenes, a infradimensionar. Aparte de este componente perceptual y cognitivo de cómo me veo, cómo me veo en el espejo, hay un componente que es tanto más importante que es el emocional, que es una vez me percibo, me veo, cómo me siento con esa imagen que yo percibo, que es fundamental. Para ir bien, evidentemente, uno debería sentirse satisfecho con esa imagen, tendría que sentirse a gusto, en paz, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que muy habitualmente, sobre todo cuando la persona sobredimensiona o infradimensiona su imagen corporal, lejos de sentirse satisfecho con ella, lo que se siente es insatisfecho. ¿De acuerdo? O sea, me percibo más grueso de lo que estoy o más gruesa, esto no me gusta, me hace sentir mal y por tanto, en este tercer componente del que hablaríamos, que es el comportamental, es bastante probable que yo lleve a cabo alguna conducta con el objetivo de modificar esa insatisfacción que siento respecto a mi imagen. Si, por ejemplo, sobredimensiono mi cuerpo y me veo más grueso de lo que estoy, es bastante probable que lleve a cabo algún cambio en mi hábito alimentario y en mi estilo de vida dirigido a bajar de peso. Bien, ¿qué ocurre con este hecho de imagen corporal? Que actualmente es muy, muy habitual, como os comentaba, que sobre todo las mujeres sobredimensionen su imagen corporal, se vean más gruesas, con mayor sobrepeso del que realmente tienen. Este es un hecho que a menudo asociamos al trastorno de la conducta alimentaria, a la anorexia nerviosa, a la bulimia nerviosa y, de hecho, para poder diagnosticar anorexia nerviosa es necesario que se dé este hecho. Es un criterio diagnóstico de la anorexia nerviosa, que exista distorsión de la imagen corporal. O sea, esto que aparece en la imagen no es una metáfora, no es una exageración. De hecho, habitualmente es una pregunta que se nos hace a los que trabajamos con trastornos de la conducta alimentaria. Cuando la persona se mira en el espejo, ¿realmente se ve más gruesa de lo que es? Sí, realmente, y además es un criterio diagnóstico. Claro, entonces, ¿cómo se desarrolla la imagen corporal? Uno podría caer en la trampa, pero es de una manera de pensar que la imagen corporal se desarrolla simplemente por el entorno social, que en función del entorno en el que vives, se desarrollará un tipo de imagen o de otro. Y es cierto, el entorno social, la cultura en la que vivimos, tiene una influencia sobre el desarrollo de la imagen corporal de las personas y, por tanto, de los niños, pero no es el único. De hecho, en el desarrollo de la imagen corporal, no queda reflejado en la diapositiva, pero hay incluso una predisposición genética. En el desarrollo de la propia imagen corporal hay elementos individuales, como una predisposición genética, que va a determinar o va a favorecer o va a influenciar de alguna manera que la persona tenga tendencia a sentirse mejor o peor con su propio cuerpo. Pero dicho esto, dicho el hecho de que existe incluso una predisposición genética, es muy importante tener en cuenta, como os decía antes, que el entorno social tiene una influencia notable en el desarrollo de esta imagen corporal. No solo a nivel de medios de comunicación, sino evidentemente también a nivel familiar y a nivel de iguales. De hecho, la familia es el núcleo socializador primario y el que, sobre todo en infancia y adolescencia, tendría mayor influencia sobre el desarrollo en general del niño o la niña, no solo a nivel de imagen corporal. A nivel de familia, de hecho, se ha investigado mucho una de las grandes inquietudes de las personas que trabajamos con el trastorno de la conducta alimentaria ha sido que qué tipo de familias tienen mayor riesgo o menos de sufrir un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, las investigaciones han demostrado que no podemos… De hecho, la incidencia de la enfermedad es tan elevada que tampoco sería difícil encontrar un único patrón de familia. Se ha visto que realmente no podemos hablar de un único modelo de familia, sino que hay de varios tipos. Pero sí que es cierto que hay un factor de riesgo que se ha podido aislar y que científicamente está demostrado que ejerce como factor influyente, negativo y de posible riesgo de trastorno de la conducta alimentaria, que es el hecho de que existan comentarios negativos sobre el aspecto físico del niño o la niña en su entorno familiar. Estos comentarios pueden ser comentarios explícitos, pues te sobra peso, tienes que bajar de peso, tienes barriga, o pueden ser comentarios en un tono más afectuoso, más de broma, con lo cual habría que tenerlo en cuenta. Y evidentemente la familia, como ya se ha comentado en la presentación, tiene una influencia como ejemplo enormísima. O sea, una familia que lleva ya a cabo conductas de riesgo relacionadas con la alimentación, que presenta mucha preocupación por la imagen corporal, etcétera, etcétera, pues sería una familia de riesgo. Pero sé que me gusta concretar esto, que a nivel científico se ha podido aislar este hecho y es importante tenerlo en cuenta. A nivel de iguales, evidentemente, pues previo a la adolescencia, uno cuando habla de grupo de iguales tiende a pensar que, evidentemente la adolescencia es en el momento en el que mayor peso tienen, pero ya previamente, evidentemente el niño o la niña se socializa con su grupo de iguales y estos también tienen una influencia. Entonces, las comparaciones, aquellos niños o niñas que tienen un rol más de lideraje y de modelaje en frente a los otros y evidentemente el bullying con las críticas que el grupo de iguales pueden dirigir hacia un niño o una niña tienen una influencia negativa. Y por último, y en relación a lo que ya venimos hablando, evidentemente los medios de comunicación tienen una influencia en el desarrollo de esta imagen corporal, evidentemente no son la causa, no son los responsables. De hecho, nadie tiene la culpa nunca del desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Son enfermedades siempre, siempre de origen multifactorial que necesitan de muchos ingredientes para poderse desarrollar. Pero es importante tener en cuenta que una sociedad como la nuestra, que es occidental, desarrollada, en la que el modelo de belleza femenino es un modelo excesivamente delgado, perjudicial para la salud y real, porque a menudo está además manipulado con técnicas tipo Photoshop, es un factor de riesgo indiscutible. El modelo actual con el que convivimos es factor de riesgo. Y los medios de comunicación lo que hacen simplemente es de transmisor, le dan un altavoz muy importante a este modelo de belleza. Me gustaría indicar que además hay determinados elementos, como por ejemplo los juguetes o los estereotipos de género que ya desde pequeñitos los niños respiran y se empapan, también tienen cierta influencia. De hecho, a la tarde se hablará más concretamente de esto. Entonces, mirad, cuando hablamos del trastorno de la conducta alimentaria, hablamos de que la franja de mayor edad o la franja de riesgo más elevada para desarrollar estos trastornos va de los 12 a los 21 años. Es la edad en la que el trastorno debuta, que inicia, pero la semilla, por así decirlo, se ha plantado mucho antes. De hecho, los que nos dedicamos a la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, a menudo se nos ha demandado mucha actividad con la adolescencia, porque es la edad en la que se inicia. Pero nosotros insistimos en la necesidad de hacer prevención en la infancia, ya prácticamente desde los cero años. Porque si tratamos de hacer prevención a partir de los 12 años, no lo podríamos llamar bien prevención porque llegamos tarde. De hecho, se calcula que alrededor de los 5 o 6 años los niños ya tienen creada una imagen corporal. O sea, esa representación mental de la que hablábamos ya existe. Y lo más importante, ya saben si esa imagen corporal es socialmente aceptada o no. Y de hecho, en niños de 5 o 6 años ya se identifican actitudes negativas y de desprecio hacia el sobrepeso y la obesidad. Una imagen corporal negativa, evidentemente, es factor de riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. Y tal y como comentaba Mónica, de hecho, antes de los 12 años ya se empiezan a observar conductas de riesgo. Hacia los 8 o 9 años, ya podemos hablar de un grueso importante de niños que empiezan a hacer conductas de riesgo relacionadas con el cuerpo y la alimentación. ¿Cuál es la conducta de riesgo más habitual? Hacer una dieta o un cambio en tus hábitos alimentarios con el objetivo de perder peso sin control médico. Esto se considera conducta de riesgo. A menudo no se tiene esta percepción porque es una conducta socialmente aceptada, muy habitual. De hecho, acabamos de empezar el año, uno de los propósitos habituales de año nuevo es perder peso y mucha gente hace este propósito sin pedir ayuda profesional. Entonces, me gustaría indicarlo porque es especialmente importante. O sea, no todo el mundo que hace una dieta para perder peso sin control médico desarrollará un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí es cierto que prácticamente todo el mundo que tiene un trastorno de la conducta alimentaria ha iniciado el trastorno de esta forma. Porque uno no se va a dormir el lunes sin anorexia y se despierta el martes con anorexia, sino que la enfermedad o el trastorno se va desarrollando progresivamente y a menudo el detonante es esta conducta. Respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, en Cataluña me gustaría hacer un repaso para que sepamos bien bien de qué estamos hablando. Un 6% de la población adolescente femenina sufre un trastorno de la conducta alimentaria. Un 11% más está en riesgo. Son la tercera enfermedad crónica más habitual en esta franja de edad. Si no me equivoco, el sobrepeso y la obesidad son la segunda y la tercera son los trastornos de la conducta alimentaria. O sea que la alimentación y el cuerpo son elementos muy importantes en infancia y adolescencia. De cada 10 casos, 9 son mujeres y 1 es un hombre. Esto es importante. El hecho de que haya 9 mujeres de cada 10 casos implica que la mujer evidentemente es mucho más frágil, mucho más vulnerable por muchos motivos. Uno pensaría que solo es el social por el hecho de que la mujer recibe más presión social relacionada con su cuerpo y es cierto, este hecho existe, pero también hay una predisposición genética mayor en las mujeres. Hay que tenerlo en cuenta. Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos muy graves. De hecho, son la enfermedad mental con una tasa de mortalidad más elevada. Alrededor de un 5% de las personas que sufren anorexia acaban muriendo a causa de la anorexia. Pero la buena noticia es que el 70% se recupera si recibe el tratamiento adecuado. O sea, la mayor parte de las personas se recuperan. Son tratamientos largos, de media 4 o 5 años, porque son enfermedades complejas. Son enfermedades en las que siempre las comparamos con un iceberg, en el sentido de que la parte pequeñita, que es la visible, es la que tiene que ver con el cuerpo, el peso, la alimentación, etc. Pero todo lo que realmente la enfermedad es lo que queda por debajo, que no se ve, que tiene que ver con una autoestima muy deteriorada, con una imagen corporal negativa, mucha depresión, mucha ansiedad, mucha dificultad para funcionar, un aislamiento social importante. Y esto es lo que hace que el tratamiento sea tan prolongado, porque esto se recupera y se va trabajando con psicoterapia y haciendo mucho trabajo emocional. Entonces, como os comentaba, la edad de inicio más habitual va de los 12 a los 21, pero evidentemente se gesta ya previamente. Bueno, como os decía, la etiología, la causa de estos trastornos es siempre multifactorial. A nivel individual es importante remarcar que ser mujer y adolescente son los factores de riesgo más importantes. Existe esta predisposición genética de la que hablábamos. Ciertos rasgos de personalidad pueden favorecer en mayor medida la aparición de estas enfermedades. Por ejemplo, las típicas chicas muy autoexigentes, muy perfeccionistas, que son la típica buena alumna, buena hermana, buena hija, que es fantástico. A menudo por ser tan fantásticos, precisamente esos rasgos de personalidad la hacen más vulnerable de padecer este tipo de trastornos. Evidentemente una baja autoestima, como hemos venido repitiendo, una imagen corporal negativa. A nivel familiar, hemos comentado los comentarios críticos sobre el cuerpo del chico o la chica y en general los comentarios críticos sobre el cuerpo de las personas. Las familias que son muy críticas con el aspecto físico de los demás, que tienen tendencia a juzgar mucho a las personas por esto, tendrían mayor riesgo. Y a nivel social, un poco lo que hemos comentado, lo de belleza demasiado delgado, una difusión que los medios de comunicación hacen de forma extensiva. Me gustaría remarcar que Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento también de mayor riesgo en los últimos años, sobre todo por lo que se refiere a la apología de la anorexia y la bulimia en redes sociales e Internet. Esto está suponiendo un problema elevado. Porque a menudo, cuando un chico o una chica joven, o un niño incluso, en el momento que ya tiene acceso a un dispositivo con Internet, busca la forma en cómo perder peso, es bastante probable que acabe encontrando alguna de estas páginas que se conocen como Ana y Mía, en las que se comparte información sobre cómo adelgazar, cómo adelgazar rápido, en las que se hace apología del trastorno, cómo esconder el trastorno ante los padres, etc. Esto está siendo un reto porque se está intentando modificar la ley para poder convertir Internet en un espacio más protegido, más seguro. Pero aún y así, es importante tener en cuenta que, a pesar de conseguir que la red fuera un espacio realmente seguro, es importante igualmente continuar haciendo prevención. Este problema no se va a aislar con una normativa, sino que es necesario también educar a los niños y niñas desde bien pequeños en un uso saludable de las TIC, de Internet y, en general, de las nuevas tecnologías. Y me gustaría indicar que hay algunos grupos de mayor riesgo, que son aquellos que practican algún tipo de deporte, como por ejemplo puede ser la danza o la gimnasia rítmica, que por las características de este deporte o de esta actividad cultural, dado que la imagen es una imagen delgada, es especialmente importante, y además son deportes que se practican con cierta disciplina, son grupos de mayor riesgo. Entonces, ante todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Está demostrado que a nivel de familia, al final nadie tiene la culpa de que es un trastorno, de los trastornos de la conducta alimentaria, pero de alguna manera todos somos responsables, como sociedad, como educadores, aquellos que tenemos contacto con los niños y niñas, y evidentemente la familia. Yo recojo lo que se ha comentado en la abertura de las jornadas, porque realmente la familia tiene una influencia y un papel muy importante. De la misma manera que a nivel científico se ha podido aislar, que los comentarios negativos sobre el aspecto físico son factor de riesgo, se ha podido aislar también un factor de protección. Y esto es una buena noticia. Entonces, aquellas familias que realizan al menos una comida al día en familia, son familias que de alguna manera, podríamos decir, están poniendo una vacuna a sus hijos contra este tipo de trastornos. Y de hecho se considera factor de protección inespecífico, porque aquellas familias que realmente nacen una comida al día en familia, tienen menor riesgo de trastorno de la conducta alimentaria y en general de otras conductas de riesgo. Así que es una conducta canivial familiar, aunque cada vez cuesta más con las agendas que tenemos, pero relativamente sencillo, o debería ser relativamente sencillo, poder conseguir al menos esta comida al día en familia. ¿Cómo sería una comida al día en familia para considerarla elemento protector? Todos sentados en la mesa, preferiblemente comiendo lo mismo, compartiendo la misma comida, cada uno con su ración, evidentemente, no come igual un niño de 4 que otro de 15, que un señor de 40. Y, muy importante, televisión, móviles, tablets, en ese momento apagadas. Luego ya pondremos televisión en marcha, ya pondremos móviles, etc. Pero en el momento de la comida es importante que no estén de por medio, porque de estarlo interferirían en el buen funcionamiento de la comida en familia. ¿Por qué la comida en familia tiene este elemento protector? Porque es un momento en el que se puede disfrutar de la comunicación en familia y de los vínculos, del apego que se da entre los diferentes miembros. Esta comida al día en familia sería lo que muy a menudo se habla a tiempo de calidad en familia. Y realmente es la mejor manera de alimentar la autoestima de los niños y niñas. Como os decía, evitar comentarios críticos sobre el físico del niño, la niña y en general de todo el mundo. Y, muy importante, evidentemente, ser un buen ejemplo. Claro, ¿qué ocurre? Que ser un buen ejemplo es importante serlo no solo a nivel de estilo de vida. O sea, es importante no solo predicar con un buen ejemplo a la hora de cómo te alimentas, de la actividad física que haces, de si fumas o bebes, etc. Sino que también es importante ser un buen ejemplo en la forma en cómo tú te relacionas con tu cuerpo. O sea, si tú realmente quieres enseñar a tus hijos a que acepten su cuerpo tal y como es, lo mejor que puedes hacer es aceptar tú el tuyo, de forma genuina. O sea, darte permiso para ser como eres, aceptar el cuerpo que tienes, que además en buena parte es como es por un tema genético, con lo cual no lo has podido ni escoger. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, cómo te relacionas con tu cuerpo y en cómo te relacionas con el mundo en relación a estos temas. O sea, ayuda o de alguna manera enseña a tus hijos a valorar a las personas por algo que va mucho más allá de su aspecto físico. Al final el aspecto físico es algo evidente que todos vemos en un primer momento, es lo primero que ves de la persona. Es interesante ayudar a los niños y niñas a que entiendan que una persona es mucho más que su imagen. Y que la personalidad es algo mucho más complejo que además vale mucho la pena conocer. Respecto al hecho de aceptar nuestro cuerpo como somos como ejemplo, a menudo cuando vemos charlas con familias les ponemos el mismo ejemplo. Imaginaos una madre, digo una madre porque como la mujer a menudo es la que recibe mayor opresión, acostumbra ser la persona que lleva a cabo mayores conductas o mayor frecuencia de conductas relacionadas con el cuerpo y la pérdida de peso. Imaginaos una mamá, una señora que nunca ha aceptado por ejemplo sus muslos, que es algo bastante frecuente. Las muslos, las caderas son una zona del cuerpo que a muchas mujeres acostumbra a generarles ansiedad. Imaginaos que esta mamá durante toda una parte importante de su vida ha estado haciendo dietas y tratamientos y mil conductas para intentar reducir el volumen de sus muslos y además es algo que ha ido comentando en casa. Es que no me gustan mis piernas, es que fíjate cómo son, cómo me gustaría que fueran más delgadas, etc. Y esta mujer tiene una hija biológica y esta hija biológica desde bien pequeña se va empapando de esto. Cuando esta chica tenga 12-13 años, se inicia la pubertad, imaginaos que es muy probable que tenga los mismos muslos que su madre. Si mi madre no ha aceptado sus muslos, ¿por qué lo tendría que hacer yo? Cuando además seguramente para mí mi madre ha sido durante mucho tiempo la mujer más fantástica del mundo. Entonces cuando hablamos de dar un buen ejemplo, nos gusta mucho hacer hincapié en esto, dar un buen ejemplo no es solo que te vea comiendo bien o que te vea llevando un buen estilo de vida, sino que vean cómo tú tratas a tu cuerpo. Y ya está, me queda un minuto y ya he acabado. Muchas gracias a todos. Buen día, buenos días. Encantado de estar aquí. Ya me disculparán la voz, la tos y las neuronas. Estoy en medio de una gripe, no sé lo que acabaré explicando. Estoy realmente entre medio de dos personas bastante más jóvenes. Me sobra el acento, funes, me falta poner años. En realidad tengo 70 años, quiero decir, me han puesto todavía como profesor activo. Realmente lo contigo estando, pero estoy administrativamente jubilado. Lo que pasa es que eso de las adolescencias es difícil de abandonarlas. Llevo 40 años y pico de mi vida en el mundo de los adolescentes. He jurado, he perjurado. De hecho, entregaba la editorial al otro día al que considero un libro testamento y juro que ya no voy a escribir más libros sobre adolescencia, entre otras cosas, porque es un mundo cambiante continuamente y la esclerosis de la gente mayor no nos permite adaptarnos a la velocidad con la que ellos y ellas cambian. Y por lo tanto, uno acaba teniendo miedos de mayor en lugar de intereses de menor o de intereses de joven, que es lo que ellos tienen. Además, estoy a caballo entre una persona que, como veis, os ha explicado sistemáticamente el mundo de los trastornos de la alimentación y un buen amigo que después os acabará hablando de los otros, entre la anorexia y la obesidad. Y entre medio un señor que ha de hablar de una cosa intermedia que no tiene nada que ver probablemente con lo que han explicado ellos dos, que es la adolescencia. Claro, ha explicado o explicará. Cuando el responsable de la facultad decía las personas que pasan por delante del cartel se preguntan mi cuerpo me gusta y la respuesta es no, es que tiene que ser no, a condición de que añadan otra frase. No, pero yo me gusto. Mi cuerpo no me gusta probablemente porque ahora está de moda otro y porque me gustaría ser mucho más ligón o porque yo qué sé. Pero yo me gusto. Soy el más chulo de la facultad por otras cosas, por otras razones. Por lo tanto, a veces hay que situar las cosas un poco en su lugar. A mí no me han echado del colegio de psicólogos todavía, ni mucho menos, pero soy archienemigo de todos los sistemas de clasificación de los trastornos. Me he dedicado buena parte de mi vida también a hacer clínica y a hacer psicoterapia de café con adolescentes que en su sano juicio no quieren ir al psicólogo, pero no intentemos que la realidad sea como son los adolescentes, no intentemos encajar la realidad en nuestras teorías, que es lo que a menudo solemos hacer. Con buen criterio la compañera decía es bueno tener una paz, una comida juntos al día. Así, pero ¿y la batalla para que el chaval llegue pronto, la cena no esté fría y además lo comas diciendo, madre, esta comida es una mierda? ¿Cómo gestionamos ese conflicto? Porque queda muy bien decir que hay que hacer un esto juntos, pero ¿cómo lo gestionamos esa relación con ese adolescente? Digo esto porque hay una cosa que a lo largo de mis cuarenta y pico años de adolescencia no he conseguido convencer a mis colegas, que es que hay que hacer también una lectura adolescente de lo que nosotros entendemos, proponemos y sugerimos. Hay que hacerlo, ¿no? Hay muchos colegas todavía que siguen diciendo el adolescente no tiene por qué tener un smartphone porque hay que distinguir que las relaciones se producen en el mundo real. Y uno le va a decir, ¿en qué mundo vives? ¿Quién te ha dicho a ti que la virtualidad no es real? ¿Quién te ha dicho a ti que la virtualidad no es real? Una cosa es que digas, las relaciones se han de construir en el mundo presencial y en el mundo virtual, de acuerdo. Pero sigamos hablando de cuál es su mundo real. ¿Han de desconectar? Sí, como decía la compañera, hay que aparcar el móvil, sí. A condición de que no esté desconectado. Han de aprender a no estar disponibles, pero jamás renunciarán a estar offline. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, los problemas tenemos la obligación de reflexionar en clave adolescente aquello que sugerimos, porque es nuestra preocupación profesional, nuestra preocupación social de verdaderamente ser útil con personas que en este caso se pueden complicar la vida de manera grave o tan grave en relación con la parte de la identidad que tiene que ver con la construcción de la imagen corporal. Y otra cosa que hemos olvidado. Ojo, que los adolescentes actuales son la generación recesión. Y quiere decir que al menos uno de cada tres ha comido lo que ha podido a lo largo de diez o doce años de pobreza, ¿vale? Que está muy bien desde nuestros servicios decirle a la gente es que ha de comer usted equilibrado. Digo, mire, en el banco de alimentos solo hay macarrones, ¿vale? Es muy fácil aconsejar a la gente que tenga una vida ordenada. Pero, ¿con qué condiciones? ¿Con qué condiciones? Claro, como le damos una ayuda, además se ha de portar bien. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué? Por lo tanto, situemos también eso en las realidades humanas de las personas. El mundo de los adolescentes y la imagen, o la imagen corporal, como podéis entender muy bien, porque la mayoría de vosotras hacéis cara de posadolescentes o más bien jóvenes, es un mundo cambiante con sus variantes. Pero, al menos desde que tenemos adolescencia obligatoria, antes, como sabéis, solo algunos pijos tenían tiempo de adolescencia, pero desde que tenemos adolescencia obligatoria, siempre es un dilema en el que hay como tres patas, digamos. Por un lado, todo ese mundo que antes era la adolescencia, que era la pubertad, a eso le llamaban a todo el mundo las transformaciones puberales, que también han sido condicionadas históricamente por la alimentación y otras cosas. Pero no, todo el mundo las transformaciones de la pubertad. Por otro lado, que es lo que verdaderamente es el gran invento de las adolescencias actuales, más o menos obligadas, son las expectativas y las presiones sociales, lo que para los amigos sociólogos antropólogos, a los que les gusta más bien hablar de los jóvenes y no de los adolescentes, suelen ser los estilos de vida, digamos. ¿Cómo se espera que sea? ¿Cómo se espera que actúe? ¿Cómo quiero ser? Esas propuestas que normalmente son sociales. Y finalmente, con las dos patas, los adolescentes se pasan el día intentando aclararse, actuando para definir qué demonios son, qué quieren hacer en este mundo, cuán contra su lugar, de qué manera ser, como cualquier persona, pero de una manera agudizada, en alguien que ya no puede ser lo que era, porque ha dejado de ser el niño o la niña, pero tampoco no está claro qué tiene que acabar siendo, ni dónde acabará estando. En medio de esas tres historias, que podría ser una o lo podríamos mezclar todo, está el adolescente que se siente bien, está, por lo tanto, el bienestar o el malestar. La inmensa mayoría de lo que nosotros llamamos trastornos en la adolescencia son malestares adolescentes de un sujeto incompatible entre lo que él vive, quiere, espera, y aquello que le están presionando otros a que sea. Y la gestión de ese malestar se expresará de maneras diferentes, pero en cualquier caso, lo que a nosotros nos preocupa no es la prevención de la salud mental, sino el aprendizaje de la gestión del seu mundo interior, de las semas vivencias, de las semas adaptaciones, de las semas relaciones. Si analizamos un poco esas tres patas, bueno, antes, en cualquier caso, de analizar un poco esas tres patas y dar rápidamente la palabra a mi compañero, no olvidemos que eso se produce en una sociedad en la que no es posible influir en la adolescencia, como no lo es en la infancia, pero vamos, dejémoslo en la adolescencia, sin enseñar a pensar. Yo uno de los últimos libros que escribía para adolescentes, es un libro que se llama Alex no entiende el mundo, es un libro para chicos y chicas 15 y 16 años, el argumento de fondo es, si tú no te haces preguntas, la Coca-Cola te dará las respuestas. Tú no puedes ser crítico solo con la publicidad, tienes que ser crítico también con tu padre, con tu profe, con tu... En estos momentos donde, al menos esta tarde me toca, no sé si podré ir a un debate sobre la posveridad y la educación y la comunicación, cuando, parece que los expertos afirman que aquí hay pocos días, el 80%, ya creo que ya lo es, o el 90% de las noticias son falsas, ¿cuál es la base de la educación en la adolescencia? Porque la base tiene que ser, no te fíes de nadie, no te fíes de nadie, a no ser que te den razones para fiarte. Y aquí es donde vendrán las posibilidades de que un tutor, un padre, una madre o quien sea, realmente tenga la ascendencia de decir, piensa lo que te dé la gana, pero sepas que a mí me parece que la forma razonable de entenderlo de pensar es esta. Y ahí es donde está. Nosotros le podemos vender lo que queramos de prevención. De entrada, de entrada, el fundamentalismo, el dogmatismo, el mercado, lo primero que evita es evitar o conseguir que nadie se haga preguntar, y por lo tanto, que nadie dude. Cuando la base seguirá siendo, ¿quieres decir que la mejor manera de sentirte guapa es esta? Míratelo a ver, porque a lo mejor resulta que hay otras. No es decir, mira, es que te están... No, no, no. Míratelo tú misma. Pero duda, como mínimo duda, porque a lo mejor, ¿quién te ha dicho que el calimocho es lo mejor? Prueba, reserva, vino, reserva, a lo mejor, a lo mejor funciona de otra manera. Bueno, dicho eso, y volviendo a las tres potas estas que os decía, con el mundo de la... Volveré a la pubertad, que es más clásico, empezamos por un poco por las presiones. Debemos hablar de chicos y chicas de esa sociedad que no sabemos definir, de esa sociedad informacional, bueno, estando en el mundo de las facultades de la comunicación, no sabría, a lo mejor lo tenéis más definido vosotros, pero ese mundo online, digital, virtual, donde hay que partir de un principio que es que no se puede ser adolescente sin tener un smartphone, no se puede ser adolescente sin tener un smartphone. Y en ese mundo donde se piensa o se puede aprender o se debe aprender, porque vivir en un mundo digital no quiere decir de ninguna manera dominar las competencias digitales, de ninguna manera, es un aprendizaje como otro cualquiera, significa ser adolescente de maneras diferentes en esa red, en un mundo de interacción continua. pero cualquiera de vosotras, digo vosotras más que los chicos, cuando teníais 15 años, antes de salir a la calle hacíais unos cuantos viajes entre el armario y el espejo, hasta que considerabais que podíais salir a salir a la calle. Ahora, como podréis entender, el espejo habla, tú te haces una foto, la cuelgas, cuando tienes 5 i-like, ya podés salir a la calle. El espejo responde. Y tú no puedes decir, no, es que eso, no, no, es una maravillosa manera de definir, erróneamente o no, es igual si tu imagen, aquello que proyectas fuera, es positiva para alguien que para ti es importante que es aquellos con los que tú te relaciones. Fijaros que estamos hablando de unos chicos y chicas que cuando alguien pregunta, ¿qué es la adolescencia? Pues un tiempo que va entre dos primaveras en los que los chicos y chicas se dedican a ser adolescentes. Aquello que va entre la primavera primer de eso y la primera era de bacharatos, ciclos formativos, en el que no hay nada más que hacer en la vida que dedicarse a ser adolescente, a practicar la adolescencia, pero ¿qué adolescencia? Y sé que ¿dónde vienen las escolarizadas? No sé qué, bueno, imaginaros por ejemplo la batalla, un tema que me toca trabajar la semana que viene, la batalla de las chicas, siempre mejor que los chicos en el mundo académico, empeñadas en tener éxito académico, pero que no quieren renunciar a ser seductoras. Para unos chicos que consideran que es estúpido ser empollona y que lo que vale la pena es que sean más fáciles o que sean un otro tipo de cosas. La batalla entre la obligación de la responsabilidad impuesta a menudo para estudiar y aprender y el deseo normal, razonable de gestionar una relación amorosa, afectiva, sexual o no, descubierta en plena adolescencia. Bueno, esos personajes, le digo, esos chicos, no quisiera alargarme, le digo, esos personajes entre medio se dedican por supuesto en algunos casos a pensar, en otros a actuar, aquí es donde vienen todos los debates sobre las formas diversas de algunas adolescencias femeninas y adolescencias masculinas. Actúan, van a gimnasio, se ponen cachas o piensan entre ellas si vale la pena hacer una cosa. Actúan, piensan, razonan, se imaginan, se imaginan y una parte de la construcción del imaginarse es tener imágenes, ¿por qué creéis que triunfa la telefonía o como se tenga que llamar eso, que ya no te llaman ni telefonía, pero ¿por qué triunfa el mundo de la comunicación entre adolescentes? Pues básicamente porque incorpora una buena cámara y por tanto la relación puede ser a través de la imagen una buena cámara bidireccional, cuando venía hacia aquí había un adolescente universitario dejémoslo, pues adolescente con su pelo colorines escuchando música pero con el móvil mirándose haciendo selfies por la calle, venía a estudiar alguna de las facultades por aquí, porque incorpora la imagen y porque además resuelve aquel terrible problema de dejar a la amiga en la puerta y llegar a casa y tiene que coger el teléfono para llamarla para seguir explicándole lo mismo que le había explicado donde estábamos debajo que permite saber que los que son como tú están presentes en tu vida y tú estás presente en su vida y por lo tanto sientes una solidaridad emocional inmensa de la relación entre ellos. En ese mundo digamos de relación aparece la imagen y aparece el debate sobre el cuerpo todas esas historias que os han explicado eso explicarán bastante mejor que lo que voy a hacer yo. Si pasáramos digamos al tema de la pubertad claro no nos engañemos es insoportable es insoportable especialmente para las chicas pero no solo para las chicas sabéis que una parte por ejemplo de eso que también nos hemos empeñado en etiquetarlo como bullying pero que son formas muy diversas de acoso y de aislamiento y de agresión en la escuela también sabéis muy bien que una parte de esos acosos tiene que ver por ejemplo con la imagen del gordito con las dificultades de la expresión de la identidad sexual con otras cosas similares pero vamos en el caso de las chicas es muy insoportable no tener una curva en ningún sitio adecuado cuando hay rebajas en mango eso es insoportable entonces pues como le dices es Black Friday pero chica espera el Friday del año que viene quiero decir que porque esto no tiene nada es decir como 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 le le dices hay ritmos diferentes modificaciones diferentes pero de aquí a un tiempo serás si es lo que tú quieres una zafata maravillosa pero ahora dedícate a animar al equipo de rugby ahora no como como ayudas a que ellas y ellos y sus padres y madres entiendan que la adolescencia es un tiempo de transición de cambio que ahora están aquí ahora están allá que ahora el cuerpo como aprenden eso y sobre todo como volviendo a lo que os decía al inicio tú eres algo más que tu cuerpo tú eres algo más que tu cuerpo tú eres el simpático de la clase o tú eres la que sabe resolver todas las cuestiones o tú eres la que tienes no más seguidores por la foto que has puesto en Instagram sino por la cantidad de colegas que leen lo que tú dices tú tienes otras muchas cosas otras muchas cosas que has de construir eso que llamamos la autoestima concentrarla en la autoimagen es una reducción brutal porque al final al llegar a la conclusión bueno es que yo me siento bien yo me siento así bien claro que me gustaría claro que me gustaría tener una imagen no vamos a hacer como a la fábula de la de la zorra no están verdes no están verdes porque no las puedes ver tú pero claro que me gustaría pero no me compensa no me compensa como llegan a esa conclusión lo mismo que van a llegar con los porros con el tabaco con el alcohol con lo que sea sí pero no me compensa es decir lo que obtengo es lo que no me compensa como se llega a esa situación que no es fácil no lo simplifiquemos y entre otras cosas aceptemos que no cambiarán mientras sean adolescentes cambiarán más adelante ahora dejemos lo que haga en el burro es que sin sano irse al hambúrguen y ponerte hasta al gorro de no sé qué bueno y a ti que te importa lo que es importante es que cuando hayan se han pegado unos cuantos atacantes lleguen a la conclusión que no es la forma más razonable de pasárselo bien comiendo con los amigos ¿por qué al chico que no tiene comida le damos un que vaya a comer al comedor no sé qué ¿por qué no un vale para ir a la zona comercial esta que tenemos aquí al Gran Vía no sé qué al uno o dos a comer hamburguesas con sus amigos ¿por qué no? ¿por qué no? claro que ya sé que eso no es sano ya es que me van a reñer ahora rápidamente pero ¿por qué hay que ser sano en la adolescencia? si es imposible ¿por qué no constituamos la adolescencia en el territorio del aprendizaje a ser algún día sanos? del aprendizaje para ser algún día sanos pero no hay aprendizaje sin experimentación no hay posibilidades de descubrimiento sin ayudarle a decir pero tío ¿no acabas de ver el programa ese del salvado si ves el jamón que te estás comiendo? si es que alguien vio el programa bueno es que pueden hacernos aborrecer hasta el jamón claro además como os decía y ya llegó al final claro claro que sería absurdo negar que existe la anorexia la bulimia el trastorno de la alimentación pero la inmensa mayoría de las situaciones son chicos y chicas adolescentes que abocan en el cuerpo el conjunto de sus malestares que no consiguen gestionar los malestares de su adolescencia y la proyectan o utilizan el cuerpo como una manera de gestionar de expresar de expresar controles de historia hay algunos casos que como bien nos han explicado tienen orígenes anteriores otras situaciones pero básicamente es decir o esta chica se reconcilia con la lógica sus complicaciones y dificultades de la adolescencia que en gran medida pueden ser explosiones de otros malestares anteriores la adolescencia es un mundo de explosión de crisis anteriores no culpadas por sí pero que se expresan en la adolescencia donde buena parte de la lógica de la contención infantil ha desaparecido y por lo tanto no vale el querer que recuperen el control anterior pero como les ayudamos a que puedan expresar sus malestares de otras maneras yo más de una vez he tenido que pelearme con familias para decirle déjelo que fume porros o si no la semana que viene estará empastillado haga usted el favor en estos momentos la compensación de buena parte de su dificultad pasa por la María ya sé que no entre otras cosas porque fuma tanto que no sabe ni dónde vivo cuando viene esto ya sé pero ahora o sea no vayamos cambiando no vayamos cambiando el espectáculo del malestar ayudemos a que cada uno gestione de la manera menos caótica posible menos destructora posible la historia porque ahora vendremos una cosa y mañana vendrán con otra y mañana vendrán otra solamente y acabo sí que definitivamente acabo en el mundo adulto que siempre siempre nos descolocan los adolescentes que lo que nos soportamos es que nos recuerden la edad que tenemos lo hipócritas que somos que eso es lo que en realidad nos molesta de los adolescentes el buen adolescente es un buen estudiante imaginario de todo esto se va tirando lo que era problema se aprueba funciona en el mundo del marketing el buen adolescente es el buen consumidor por supuesto no me voy a meter con mis colegas de publicidad o no pero vamos ellos saben muy bien recuerdo ayer me tocaba a partir de una cosa grabada sobre la generación Z no sé si alguien lo vio en BTV el experto de publicidad que explicaba explicaba claramente cómo ha cambiado drásticamente esto ya nos explicaré lo que va de la sociedad del marketing prescriptivo de sugerir un producto a consumir al del mundo en el cual ellos están implicados en la que no solo construyen la imagen construyen la propaganda deconstruyen la propaganda coloquen aquí simplemente lo que significa ser una buena influencer de 16 años ganando un pastón cada semana no hace mucho está ni al lado un chaval de estos entre comillas fracaso escolar 22 años o así en este momento se ejecutió un alto esto de buscadora de influencers que quieren que les diga el número de seguidores que tienen al rubio y todas esas historias es decir donde porque en el fondo en el fondo ya digo las marcas hace tiempo que tienen muy claro que el buen consumidor se construía en la adolescencia conseguir un adolescente que no pueda que sea una persona que no pueda imaginarse una puesta de sol sin una cerveza dam es el éxito de su vida porque ha asociado a ser feliz y estéticamente impoluto y además con buena compañía al consumir una marca bueno ese mundo está totalmente cambiando entonces hay una batalla feroz para conseguir que los adolescentes sean el producto que el producto necesita porque si los adolescentes son así resulta que los adultos que no queremos ser adultos sino siempre eternos adolescentes haremos lo mismo que ellos hacen ellos y ellas la reconciliación con la propia imagen del chico o la chica adolescente vendrá más o menos dentro de la inmensa diversidad de situaciones que hay vendrá Donada escribía yo hace poco vendrá Dada por haberlos ayudado a esperar por destacar a pesar de su desesperación todo aquello que cada uno de ellos tiene de especial de singular y de único nada más gracias te lo dejo aplausos Gracias. Hola, soy Gasol Foundation y a mí me toca hablar más de cómo la publicidad está asociada o puede influir sobre la ingesta de alimentos, sobre las preferencias alimentarias y, en definitiva, sobre la obesidad infantil. Soy responsable de programas de Gasol Foundation y os voy a explicar primero, a contextualizar para quien no conozca, qué es esta organización. El nombre Gasol, no sé si os suena, si no, son dos jugadores de básquet, bien conocidos aquí en España, en otros países no tanto, pero que llevan muchos años jugando en la NBA y allí han visto muchas cosas relacionadas con lo que hoy estamos hablando que les han sensibilizado especialmente. Ellos se consideran afortunados de haber crecido en el entorno que han crecido, en la familia que han crecido, en un municipio humilde como puede ser Samboy de Llobregat, pero en una familia dentro de ese municipio humilde con muchos recursos, madre médica, padre enfermero, con mucho conocimiento y con mucho espíritu crítico, que finalmente es una de las cosas determinantes de las que estamos hablando hoy, pero se sienten en deuda con ese entorno en el que han crecido y por eso a través de su imagen, que a veces puede ser muy potente, sobre todo con los niños, adolescentes, jóvenes, incluso algunos adultos que se resisten a dejar de ser adolescentes, los hermanos Gasol realmente pueden ser influencers, solo hace falta ver sus redes sociales, cuántos miles de seguidores tienen y cuando ponen cualquier cosa, cualquier tontería, a veces les digo yo, empiezan a crecer los likes y los shares de manera espectacular. Por lo tanto, tenemos el lujo de contar con ellos dos detrás para difundir todo lo que queremos difundir, no solo aquí en España, sino en Estados Unidos. Por lo tanto, para mí, que llevo muchos años batallando en este terreno de promoción de hábitos saludables, es un lujo tener esa marca detrás y una marca convencida, no una marca ficticia. Nuestra misión se enfoca desde septiembre del 2016 en trabajar sobre la obesidad infantil y a través de la promoción de cuatro pilares. Y explicaré un poquito más a fondo cómo interpretamos nosotros esos cuatro pilares. Uno de ellos es el deporte y la actividad física. Normalmente nos asocian como centenares de asociaciones de deportistas. Ah, vale, vosotros hacéis promoción del deporte, ¿no? O del deporte inclusivo. No, no, el deporte es circunstancial. Nosotros hacemos promoción de la actividad física, de la vida activa, mucho más allá del deporte. De hecho, lo que trabajamos es salud, no es deporte. Y la gente que estamos dentro sabemos un poquito más de salud que de deporte, aunque nos guste el básquet, pero como hobby, no como profesión. La alimentación saludable, las horas y la calidad del descanso, a menudo un gran olvidado. En este campo de la promoción de hábitos saludables y que es un acto central que nos equilibra en el día. Son unas horas cruciales en que en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y en todo el completo que somos suceden muchas cosas y se equilibran muchas cosas que luego provocan otras. Y el equilibrio emocional de los niños y niñas jóvenes y sus familias. De hecho, no entendemos esos factores de manera disociada entre sí. Supongo que ya conocéis que estamos actualmente hablando, insistiendo, sensibilizando de que estamos en una real epidemia de obesidad infantil. Y eso nos lo muestran las cifras que son relevantes. A nivel mundial, en los últimos 20-30 años, las cifras de obesidad infantil han incrementado, tanto en niños como en niñas. Aquí en España estamos a nivel de Estados Unidos, de ciertos países. Y una de las características más comunes, tanto en niños como en niñas, que definen la obesidad infantil es la desigualdad social. En aquellos países donde la brecha social es mayor, en esos países es donde las cifras de obesidad infantil son mayores. Países como la China, que hasta hace poquito no teníamos datos, pero hay investigadores que están ocupándose de sacar a la luz esos datos, donde la desigualdad social ha crecido de manera espectacular en las últimas décadas. Son países que están viviendo una epidemia de obesidad infantil. Por lo tanto, esto es mucho más que alimentación, que lo que comemos directamente o lo que hacemos en el día a día, sino que detrás hay una serie de factores sociales que afectan a nuestro componente psicológico y que eso se traduce en que comamos, hagamos, durmamos de una determinada manera. Por lo tanto, ahí es uno de los temas que quiero resaltar. A veces es sencillo decir lo que es recomendable comer y que es saludable, pero a veces el cómo conseguirlo, ahí es donde está lo complicado. Cuando tú vives en un entorno de desigualdad, llegas tarde a casa, no te ha dado tiempo de preparar la cena, pero tienes a unos hijos hambrientos y vienes exhausta de trabajar no sé cuántas horas en no sé cuántos sitios, ahí es difícil hacer hábitos saludables. Y por eso el gradiente social, el nivel socioeconómico, es el determinante más robusto de la obesidad infantil. Contrariamente de lo que se pueda imaginar, a veces históricamente se ha asociado la obesidad con exceso y parecía que solo las clases bienestantes eran las que tenían obesidad. Ahora yo creo que nadie en esta sala ya lo asocia así, sino que más bien al contrario, con la desigualdad social. Pues bien, a menudo nos llevamos a Pau y a Marc de viaje en una nave espacial hacia lo que nosotros llamamos la galaxia saludable, formada por esos cuatro pilares. Utilizamos la metáfora para representar la complejidad que hay de factores en esta problemática y de interrelación entre estos factores. Es el bienestar emocional, el descanso, el deporte y la actividad física y la alimentación saludable. Para nosotros es como un universo, una galaxia, que se influencia entre sí constantemente y que no podemos explicar una cosa sin contemplar la otra. Es evidente que estos cuatro planetas, que son nuestros pilares de trabajo, están totalmente interrelacionados. Como yo me siento, si yo, ¿quién no se ha sentido ansioso alguna vez por un examen, por ejemplo, ahora que estamos en un entorno universitario y no ha parado de ir a la nevera durante toda la tarde porque tenía un examen al día siguiente o quién que cuando tenía un examen al día siguiente por lo contrario se le cierra el estómago y no es capaz de comer nada o de cenar nada por esos nervios. El componente emocional a veces regula mucho de eso. O quién no ha dormido mal cuando está preocupado. Y si duermes mal eso provoca que al día siguiente tengas más hambre porque tu cuerpo necesita compensar de alguna manera esa energía que no has recuperado a través del sueño. Y si estás más cansado, haces menos actividad física. Y si haces menos actividad física, te relacionas menos. Muchas veces la actividad física comporta una relación social, sobre todo en los niños, que el juego normalmente es juego, movimiento, relación social, es aprendizaje social. Y el hecho de jugar y sentirte aceptado hace que te sientas mejor contigo mismo. Finalmente, en esa galaxia, esos cuatro planetas están totalmente interrelacionados y por mucho que los investigadores intentemos separarlos, no nos queda otra que aceptar que es una relación compleja de multitud de factores que están interrelacionados entre sí. Y por si no fuera suficiente, si cortamos uno de esos planetas por la mitad en una sección y vemos que ahí dentro, vemos que para cada uno de esos planetas hay muchos niveles de factores que pueden llegar a afectar el resultado final de tu estado de salud. Desde factores del estilo de vida o factores genéticos, hereditarios, como hablaba la compañera, una cierta predisposición hacia un cierto tipo de trastornos, a factores del estilo de vida, que ahí es donde se han centrado históricamente las campañas de promoción de la salud, pero es que también la comunidad en la que vives, la escuela a la que vas, si tienes un parque al lado de casa o no tienes un parque, si vives en un piso de 40 metros cuadrados o de 200, eso va a afectar tu bienestar emocional, tu descanso, si dormís cuatro en una cama o duermes tú solo en una cama de tres metros, todo eso va a afectar tu estilo de vida, el entorno, la sociedad, la comunidad en la que vives. Pero si nos vamos más arriba, las condiciones de vida y de trabajo también van a afectar tu estilo de vida y tu resultado en salud finalmente. Y si nos vamos más arriba, las políticas, el entorno donde vives, el entorno social, económico y cultural en el que te has desarrollado, eso también va a afectar tu estilo de vida y por lo tanto tu estatus de salud. Para nosotros, en resumen, la obesidad infantil actualmente, la epidemia que estamos viviendo es simplemente un reflejo, un indicador más fácil de medir y por eso nosotros lo cogemos como un indicador nuestro de que algo está sucediendo en el desarrollo de los niños que hace que esa galaxia que nosotros decimos que es saludable por algún motivo y por alguno de los flancos se desequilibre y del resultado que tenemos de epidemia de obesidad infantil, pero que está asociada con muchas otras cosas en el desarrollo infantil. O sea, no es única la obesidad infantil. El niño obeso puede ser un niño con depresión, puede ser un niño con diabetes, puede ser un niño con problemas óseos y puede ser un niño que no se siente aceptado en el colegio al que va. Por lo tanto, es algo mucho más complejo que la obesidad infantil. Y para intentar influir sobre todos esos niveles, hemos decidido jugar tres roles. implementar programas, coordinar redes y liderar la causa públicamente. Una de las cosas del entorno en el que se desarrollan los niños y que es uno de los casos flagrantes que tenemos, es la influencia de la publicidad en las decisiones alimentarias y que ahí la regulación o es inexistente o es muy vaga. Podemos decir que vivimos en un entorno obesogénico, como han definido algunos autores como Swinburgo o otros, que constantemente estamos recibiendo influencias que nos hacen que esa galaxia saludable se desequilibre. Entre muchos otros factores, esto es una nube infinita, no quiero ser reduccionista ni simplista. Entonces, la evidencia científica sobre este tema es mucha, es mucha. Hay muchos esfuerzos y yo creo que los esfuerzos de todos estos investigadores que han publicado papers tan interesantes, todos ellos son revisiones sistemáticas con metanálisis, o sea, que incluyen la revisión de no sé cuántos miles de artículos para quedarse con 20 o 30 que incluyen en la revisión y en el metanálisis. Es decir, hay mucho esfuerzo, muchos investigadores que están demostrando que algo sucede con este factor de nuestro entorno que es la publicidad y que afecta las decisiones alimentarias de los niños. Como un resumen de esta evidencia he querido coger alguno de los que me parecen más relevantes. Por ejemplo, esta revisión sistemática de estudios cualitativos que dice que los padres, ya normalmente padres y madres, ya identifican la publicidad y el empaquetado de los alimentos como uno de los factores clave del entorno que afectan las decisiones alimentarias en su entorno familiar. Esto es una de las cosas a las que llega a la conclusión este artículo. O este otro artículo que nos dice que los entornos a través de los cuales la industria alimentaria influye sobre las conductas alimentarias pueden ser las escuelas, los comercios, los medios de comunicación como la televisión, internet, los domicilios, campañas promocionales. Y cuando vemos y entramos a fondo en el tema de la televisión un artículo que salía en 2010, este no está actualizado, nos dice que los niños en franja infantil ven una media de unos 5 anuncios de alimentos por hora y que el 80% de esos anuncios son sobre alimentos clasificados de forma rigurosa como no saludables. Por lo tanto, hay una influencia clara de que se intenta llegar a la población infantil a través del marketing, a través de las campañas publicitarias. Eso está claro. ¿Os suena este personaje? ¿Y estos? ¿Y estos? Sí, todos estos supongo que son y que os provocan. Nos provocan una sonrisa, ¿no? Una emoción positiva, una vinculación. Algunos son intergeneracionales, ¿eh? Los han vivido quizás todos los que estamos en esta sala como personajes clave que nos vinculan a nivel emocional. Pues bien, son algunos de los personajes analizados por esta revisión sistemática que nos dice que los niños y niñas suelen tener una preferencia por alimentos con altos contenidos en azúcares, grasas y sal. Ahí hay una predisposición genética, pero es que esos personajes normalmente se asocian a ese tipo de productos, ¿no? También nos dice que hay una vinculación emocional de la población infantil con esos personajes, es evidente cuál es esa vinculación emocional, quieren parecerse a esos personajes y por lo tanto si ese personaje está en un producto, pues yo quiero consumir ese producto para parecerme a ese personaje, ¿no? También hay evidencias que nos dicen que un mayor conocimiento sobre las marcas de comida y bebida no saludable está asociado con un mayor IMC en la infancia, también hay evidencia que nos dice que hay una inundación de la publicidad en la sociedad actual y que hay una gran inversión de las marcas de la industria alimentaria, un dato de 2009 es que en Estados Unidos se invirtieron 1,8 billones de dólares en marketing de alimentos dirigido a niños, imaginaros la cantidad de dinero por lo tanto es un target claro porque si tú lo fidelizas desde la infancia o desde la adolescencia lo vas a tener toda la vida consumiendo tu marca por lo tanto ahí hay una estrategia clara. También esta revisión nos da pie a la esperanza porque nos dice que hay igualdad de promoción entre un alimento saludable considerado frutas y verduras versus un alimento no saludable en galletas dulces y chocolate analizaban aquí siempre va a ganar la preferencia alimentaria por el producto no saludable por eso que decíamos de que tenemos una predisposición genética que nos guste más lo dulce lo grasiento lo salado no voy a entrar en ese tema porque sería objeto de otra charla pero tenemos lugar a la esperanza porque a diferencia de promoción si nosotros promocionamos lo saludable y suprimimos la promoción de lo no saludable va a ganar lo saludable por lo tanto ahí tenemos un campo importante a trabajar como un factor de esa nube enorme de factores que he intentado reflejar anteriormente por lo tanto por qué no el marketing puede ser utilizado con objetos positivos como puede ser la promoción de alimentos saludables yo me he traído conmigo algún personaje como por ejemplo este con una coliflor que también se puede vincular emocionalmente con los niños ha generado incluso más risa que rec o que otros personajes que he puesto aquí en pantalla ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no utilizar el marketing para promocionar lo saludable? ¿no? hay otros estudios como este publicado nos vamos acercando con la fecha a la fecha actual en American Journal of Clinical Nutrition que nos dice que la publicidad sobre alimentos afecta sobre la preferencia alimentaria de los niños pero eso a nivel científico con este metanálisis no está demostrado con adultos ¿vale? si veis aquí el efecto sobre los niños es claro es claro pero sobre los adultos este metanálisis nos dice que no ¿y cómo lo interpretan los autores de este estudio? está claro el cerebro de los niños es diferente que el cerebro de los adultos y ese espíritu crítico que se despierta se empieza a despertar o se debería empezar a despertar en la adolescencia y consolidar en la edad adulta en los niños es imposible porque todavía no hay una mochila de experiencias todavía el neocórtex está formándose todavía esa parte cognitiva es muy débil como para poder interpretar eso y por lo tanto ese es el objetivo de la industria alimentaria ¿no? entrar en ese cerebro emocional vincular al consumidor y mantenerlo fiel a lo largo de de la vida ¿no? por lo tanto eso es un dato que aporta este paper en American Journal of Clinical Nutrition que es uno de los esfuerzos mayores que se han hecho en los últimos años para aportar evidencia para aportar luz sobre esta cuestión que estamos debatiendo hoy en esta jornada también acaba concluyendo este metanálisis que la evidencia científica es suficientemente sólida como para activar acciones políticas inmediatas que regulen este campo y estrategias en el entorno en el que se desarrollan los niños y niñas que permitan hacer promoción de lo saludable versus hacer promoción de lo no saludable ¿no? además también hace unas consideraciones que considero importantes ¿no? a veces ciertos efectos que podemos encontrar a nivel individual pueden producir efectos enormes en la salud pública a nivel global eso es claro y lo que nos dedicamos a la epidemiología lo tenemos muy claro ¿no? y además la recogida de estudios que incluye esta revisión sistemática con metanálisis son estudios experimentales en los cuales los niños y niñas estaban expuestos y los adultos a la publicidad durante un periodo aproximado de entre una y dos semanas ese efecto de la publicidad puede ser mucho mayor cuando esa exposición es repetida a lo largo del tiempo y no solo a través de uno o dos canales como los estudios que se analizan en esta revisión sistemática que eran televisión e internet sino que además pueden llegar esa publicidad a través de otros canales como pueden ser las campañas promocionales como puede ser la campaña en el punto de venta en las casas en las escuelas etcétera etcétera sobre las preferencias alimentarias de los niños puede ser aún mayor en la vida real que en el mundo científico del experimento que es lo que expone este interesante estudio un último estudio que quería apuntar otra revisión sistemática con metanálisis otro mega esfuerzo de este equipo de investigadores de la universidad de Liverpool suerte que allí se invierten recursos en este tipo de estudios que nos dice que está claro que nos vuelve a demostrar que la publicidad influye sobre la ingesta no simplemente sobre la preferencia sino que este estudio demuestra que a mayor publicidad sobre ciertos productos no saludables la ingesta dietética diaria de los niños y niñas es mayor por lo tanto ahí tenemos otra evidencia clara es lo que nos muestra este diamante del metanálisis que hicieron estos investigadores y también que las preferencias alimentarias vuelven a confirmar que las preferencias alimentarias sufren un efecto en base a la publicidad sobre alimentos no saludables y que ese efecto volvemos a confirmar ese efecto es mayor para los niños y niñas menores de 8 años respecto a los niños y niñas mayores de 8 años por lo tanto volvemos a confirmar de que ahí el cerebro emocional que tienen los niños y niñas más pequeños es más vulnerable a ciertos estímulos publicitarios que pueden ser saludables vuelvo a insistir pero es que claro todo esto de investigaciones de 2014 2015 2016 me he centrado en los últimos esfuerzos ya estaba recomendado por la Organización Mundial de la Salud desde 2010 en este documento de 12 recomendaciones dirigido especialmente hacia los gobiernos de los estados miembros que decía que era un campo en el cual se deberían emprender muchas acciones por lo tanto han hecho falta 7-8 años más más no sé cuántas investigaciones de no sé cuántos expertos agrupando esos miles de artículos que ya existían en 2010 para seguir demostrando lo mismo que ya sabíamos en el 2010 por lo tanto hay una necesidad de seguir o quizás de dar pasos aún más convencidos hacia adelante en este campo nada os invito si queréis seguirnos en nuestras redes sociales y muchas muchas gracias bien pues muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones si les parece iniciamos ahora un turno de preguntas abrimos el momento de diálogo no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta hay una pregunta por aquí hola sí respecte al que comentava la Sara un moment que ho tinc apuntat sí deia que a la etimologia del TCA un dels factors individuals era el sexe femení i també la predisposició genètica i et volia preguntar si amb dues també tenen una relació si que el sexe femení té també influència genètica sí l'auscència l'auscència d'aquesta testosterona seria factor de risc quan parlem de la predisposició a nivell genètic en realitat abarca ens estem referint en moltes coses el sexe femení la influència hormonal a certes característiques genètiques i també fins i tot els trets de personalitat que en els factors individuals ja s'indiquen com a certs trets de personalitat poden afavorir l'aparició d'aquests trastorns part d'aquests trets de personalitat també són genètics o sigui que quan parlem de predisposició genètica en realitat estem parlant d'un ventall dintre d'aquesta genètica més ampli bon dia igual a Sara la consulta y tiene relación con lo que acaban de preguntar pero en mi caso yo quisiera preguntarle si usted incluiría en el ejercicio de aceptación del cuerpo uno el valor o el color de la piel que hace referencia a la raza y otro el factor económico ¿cómo influye esto también en el problema ya de la concepción del cuerpo? Claro es que el modelo de belleza actual aparte de ser excesivamente delgado es podríamos decir monocromático de hecho Mónica lo presentaba ya al inicio que la mayor parte de personas que aparecen en los medios de comunicación en la publicidad son blancos el pelo castaño a la mitad y blancos entonces evidentemente esto es un sesgo que discrimina el modelo de belleza cuando hablamos de un modelo de belleza que debería ser diverso y real nos referimos a que realmente se acorde no solo a las medidas antropométricas que existen en la calle a nivel de volumen y talla sino también a nivel ético evidentemente y de alguna manera que incluyera al final la idea es que todo que el modelo de belleza no discrimine a nadie en función de ninguna de las variables que tienen que ver con la persona fíjate el nivel socioeconómico tendría cierta influencia pero tal vez no sería lo más determinante ¿por qué? porque tradicionalmente se ha asociado la anorexia y la bulimia a clases económicas con posibles o sea clases con dinero y con un nivel social más elevado y si es cierto que tal vez si recobramos la bibliografía hace 20 o 30 años es cierto que la anorexia era más frecuente en clases sociales elevadas pues que a día de hoy nos lo encontramos o sea encontramos trastorno de la conducta alimentaria en los diferentes estratos de la población ¿qué ocurre con la población que tiene menores recursos económicos? que es más vulnerable en todos los sentidos o sea no solo padece trastorno de la conducta alimentaria clásico por decir una manera anorexia o bulimia sino que si es cierto se ha constatado el compañero lo decía justo ahora que las clases sociales más empobrecidas son las que tienen mayor riesgo de sobrepeso y obesidad entonces claro ¿qué influencia tiene el entorno social sobre el desarrollo de la imagen corporal? pues bueno es complejo es complejo y la conclusión sé que sería evidentemente que cuanto menores son los recursos económicos y sociales de la familia más vulnerable es esa criatura en todos los aspectos hola buenos días yo quería agradecerle a Jaume su intervención que me pareció brillante y preguntar desde el lado de los que trabajamos con adolescentes si tiene algún consejo práctico para esta mirada adolescente sobre la adolescencia porque muchas veces creemos que la llevamos a cabo pero no es tan así ¿no? como sabes mejor que yo el mundo de los adolescentes siempre está regido por un verbo que es el depende ¿no? ¿y de qué depende? ah no sé depende bueno digo esto porque claro resumir 50 años o 40 años de adolescencia en un par de minutos es un poco ahora pero sí ¿con qué me he desesperado más a lo largo de estos años sin conseguir mucho éxito? con un poco de apunte previo sobre la historia de todo lo que estamos hablando aquí aunque los compañeros se han referido a todas las edades y por tanto no están hablando exclusivamente de adolescentes pero si si pensamos en adolescentes siempre va a haber dos claves que yo no encuentro que se pueda salir uno de ahí uno es todo el tema de la mirada claro hay del profesional que se dedica a aplicar protocolos y analizar factores de riesgo porque lo primero que hay que hacer es mirar a muchos que no miran después hay que ver enterarse después hay que observar y aquí donde viene una lista de ¿qué vale la pena observar? ¿cuándo se pone hasta las cejas de mayonesa? ¿o si eso se produce como una manera de sentirse feliz? ¿o es los lunes o los miércoles? ¿después de aguantar al profe de mates? ¿qué es lo que vale la pena observar? no que indicadores de lo que a nosotros no, no ¿qué es significativo en la vida de ese chico o de esa chica adolescente para observarlo? por claro es decir se recuerdo por ejemplo un ejemplo un chaval una historia adoptiva complicada que tenía comía bien pero guardaba en el armario toda la comida que encontraba guardaba allá pero ¿qué le pasa a este chico? coño pero es que tiene tenía una estrategia de supervivencia que venía de cuando había estado donde no se comía y por lo tanto había que guardar esa historia para ese chaval años después seguir guardando alimentos en realidad lo que nos estaba indicando es no tiene claro que su vida sea segura es probable que vuelva a estar en esa historia después viene una cosa que es lo más complicado para los profesionales que pretenden que el adolescente sea un buen paciente y que aguante pacientemente que es preguntar es aquello del decálogo de cómo preguntar a un adolescente y obtener alguna información útil la inmensa mayoría de las historias clínicas adolescentes son falsas entre comillas son una anotación de cosas que se va contestando y dice bebedor moderado ya bueno bebedor moderado entre una semana sin beber y otra emborrachándose claro entre medio queda la moderación sí pero no porque haya es decir cómo aprendemos porque eso tiene que ver con en fin luego muchas veces tiene el decir bueno siéntate aquí y me vas a escuchar ahora y hay toda una larga historia es decir cómo descubre el adolescente que nada de su mundo nos es que nada de su mundo nos es ajeno que no estamos intentando descubrir ningún problema en su vida sino simplemente saber aquello que es importante en su vida a lo que lee él da importancia y nosotros estamos dispuestos a ayudarle a descubrir probablemente que hay otras cosas importantes y a que se sienta seguro con aquello que a él le parece o a ella le parece en este momento que es importante porque eso forzosamente llega a la segunda parte no se puede hacer nada 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 con adolescentes sin garantizar un adulto una persona adulta próxima positiva que esté dispuesto a acompañarlos sí o sea es que no es bueno tomar éxtasis bueno vale tío pero a ti te ha importado alguna vez saber si me enamoré o no me enamoré lo mal que estaba cuando solo tenía un follamigo te ha interesado alguna vez en mi vida porque me vienes ahora con Monserga sobre el éxtasis pero porque claro que le puedo convencer de que no siempre el éxtasis va bien pero claro si previamente le entra como claro los adolescentes ya desesperados que no pueden más acaban yendo a las consultas vale sí pero hasta que llegan a las consultas me lo recuerdo hace tiempo hace un par de años entonces bueno ya pierdo la noción del tiempo es un problema de la edad pero recuerdo una investigación que nada más estaba muy bien hecho yo creo de creo que era de Birmingham o algo así sobre estaban estudiando como la detección en la adolescencia la detección a la adolescencia de la sintomatología psicótica para intentar descubrir esquizofrenia o psicosis antes de que llegaran a desarrollarse recuerdo el investigador que además ya digo el investigador me parece que estaba muy bien pero dijo una cosa preciosa hemos descubierto parece que era el 50% de los adolescentes negros del barrio no sé qué no vuelven nunca después de la primera visita y la otra parte como vino máximo viene otra vez más y ya nos hacía ninguna pregunta a lo mejor resulta que es que que no es el modelo a lo mejor resulta que no es la forma de la forma de tanto para lo que sea para cualquier dificultad para cualquier historia social para para lo que aquí nos ocupa que es la construcción de una identidad positiva con el componente de la imagen corporal nada podemos hacer si no garantizamos sistemas de escucha mirar observar no en fin no no es que me apasionen las redes pero no no le queda más remedio que estar allí para mirar porque es que si no de que la primera chica que hablando con ella un día en mi despacho me decía es que el fulanito me ha cerrado y el otro me ha abierto y yo decía hasta que le habrá abierto la puerta hasta acá hasta que entras en ese discurso pues es un marciano en ese mundo sin sistemas ya digo de observación razonable no de búsqueda de indicadores de observación razonable de sus vidas y sin adultos que demuestren continuamente que están ahí el otro día la columna aquella que escribo en el criaturas cada 15 días no sé si alguien la leyó hablaba del efecto Merlí esta serie bueno la primera parte muy bien la segunda discutible la tercera era consumo sexual para adultos casi pero bueno es decir pero que ha tenido que ha tenido una inmensa cantidad de seguidores entre el mundo adolescente posadolescente bueno entonces más allá digamos de la buena fractura que estaba bien hecha y más allá de que los personajes han situado en ese medio camino entre la pijería y el chaval de barrio han quedado un poco ahí en esa franja adolescentes pero de fondo de fondo la demostración es todo adolescente necesita y acepta que hay adultos cercanos suficientemente próximos y suficientemente distantes que no se inmiscuyan necesariamente que nada lo que pase en sus vidas les sea ajeno y que estén dispuestos a acercarse a ellos en cualquier entorno fuera de la escuela en el campo yendo a buscarlo a casa se hace falta yendo a la discoteca que estén dispuestos en eso y que les recuerden continuamente la cabeza sirve para hacerla servir no tenemos el cerebro para otra cosa no lo primero que tienes que hacer con la cabeza es hacerla servir después te das un golpe si te da la gana pero hazla servir hazla servir como os decía antes para no fiarte de nadie o para fiarte de quien te debas pero hazla servir hazla servir en aquella imagen curiosa final no sé si alguno se percató en el último capítulo cuando ya porque además bueno ahora diría no se puede hacer spoilers esto da igual pero es que había esta lógica de la televisión ya hace tiempo que se fue al carajo me hacía gracia la compañera cuando recordabas lo del horario protegido a mi que me tocó en mi época de defensor de derechos de la infancia a la batalla del horario protegido y yo decía pero horario protegido si lo más infame es que una madre o un padre estén a las 7 de la tarde viendo el salvado de Luxe ese pero claro ¿qué significa horario? si estamos en la realidad virtual donde vaya usted a saber en qué pantalla en qué momento en qué circunstancia y en qué secuencia y con qué ritmo se acabará viendo esto si eso ya no tiene ni el tiempo ni el espacio tiene sentido estamos en otra historia entonces cuando les decía a mitad del capítulo final no sé si a la que lo vieron uno de los alumnos de Merle se convierte en profesor vuelve a ser profesor de filosofía llega a la clase supuestamente a la misma clase y hay como en toda una clase adolescente un buen jaleo allí hasta que entra el profe y consigue poner algún tipo de caos razonable gestionable y aparecen dos imágenes curiosas que están puestas en el guión de una manera voluntaria más allá que yo creo que está bien asesorada desde el punto de vista filosófico más el guionista el lector Luzano eso realmente no lo hacía muy bien pero a veces tiene un cierto pasotismo curioso respecto a algunas ideas y algunos valores curioso pero esta pone dos escenas curiosas una dos chicas adolescentes en ese caso adolescentes porque los personajes de la película por razones de actor y compañía son algo más que adolescentes pero bueno que se están dando besos intensamente dos chicas allí en esto y delante una pareja también adolescente un chico y una chica que se están explicando los amantes que cada uno de sus padres tienen y después ya cambia y funciona el otro es decir recuerda al adolescente mira tío la diversidad existe se puede ser de maneras muy diversas se ha de ser de maneras muy diversas y dos ojo que este es el mundo hipocresía e incoherencia permanente y por lo tanto que si algún valor tiene aquella serie que había comenzado vosotros algo más sois algo más que drogas y sexos sois personas que os hacéis preguntas o las tenéis que volver a hacer tu propia coherencia tu propia manera de ser tiene que ver con la construcción de un discurso coherente bueno probablemente el guionista no pensaba eso pero eso es la idea que aparecía allá pero ese mundo de esa historia pues claro que podemos claro que podemos influir en su vida claro que sí claro pero ese texto ya acabo para que podáis hacer más preguntas que queréis en ese texto que digo que juro que ya es el testamento adolescente mío ya no escribo más pero al final resumiendo historias de vida adolescente al final dediqué claramente dos capítulos que no contraes en ningún libro de psicología evolutiva de psicopedagogía y compañía por si fuera un capítulo sobre la ética olvide usted de la psicopedagogía y la dióloga si no educa para construir ética la educación de la adolescencia es una educación ética es una educación ética porque es la discusión sobre el placer que he descubierto qué felicidad me provoca y cómo se consigue y en la parte última para discutir problemas concretos obviamente ya me juré haber escribido un capítulo sobre salud mental y al final lo escribí para que nadie me engañara mal pero hay un capítulo sobre cuatro grandes cuestiones de las prácticas de la adolescencia la gestión de los riesgos la gestión de la maldita escuela la gestión del malestar y la gestión de la política o dicho de otra manera no se le ocurra a usted educar a un hijo que no tenga capacidad de criticar al mundo en el que está que si es posible no vote al PP con 15 años ni a otros muchos pero es decir que tenga la capacidad de entender ese mundo en el que está porque sin eso lo deja usted en manos lo deja usted en manos de sus placeres sus deseos los de sus amigos los del mercado lo del otro porque no hay ninguna lógica entonces claro nosotros tenemos la obligación alimentarme bien ¿para qué? ¿para qué? ¿cuál es el mundo en el cual yo puedo formar parte? porque claro si la lucha los amigos Gasol la lucha contra la obesidad es la lucha para una menor desigualdad pues automáticamente es que conseguiremos el efecto satisfactorio de sentirnos mejores y además de vivir mejor pero es que hemos estado alimentados mejor porque los años pasados cuando os dediqué el tema del impacto de la pobreza en el mundo de la infancia de la adolescencia es muy fácil es muy fácil explicarme a a ti te ha tocado ser pobre sí pero es que al lado tengo un pijo con iPhone 7 ¿por qué a este le ha tocado el iPhone y a mí no? ¿y por qué no se lo tengo que robar? ¿quién ha dicho que no tengo derecho a robárselo? es relativamente fácil explicar la pobreza pero la desigualdad ¿cómo le dices a ese adolescente que exige a su familia que ha empobrecido que antes tenía todo que exige dinero para irse con los amigos a comer bien o mal ¿cómo le dices que eso no va así? ¿cómo se lo explica? bueno pues es otra historia pero ya veis yo creo que la adolescencia tiene una cierta ventaja que permite renovarles ideas cada día y si os dedicáis a ellos pues os irá bien muchas gracias muy brevemente tenemos cinco minutos para una pregunta más por ahí había una mano levantada bueno sí seré muy breve nada es más una reflexión bueno es para ti más Jaume pero creo que bueno intentaré como englobarlo todo yo creo que hay un problema bueno a mí me pasa bastante adulto de decirles a los adolescentes que tienen que vivirlo todo y porque es la bueno son los mejores años y hay una presión creo que de disfrutar el momento de ser feliz que yo creo que que se ve en todo ¿no? por ejemplo en el cuerpo a mí me pasa que he sentido mil veces ¿no? comentarios de mujeres no sé sean familiares o lo que sea de disfruta tu cuerpo gustate ahora porque luego se te caen los pechos luego todo todo cae no sé qué qué guapa estás ahora nunca vas a estar igual y también a la vez bueno también más de disfrutar el momento pues voy a comer todo lo que sea porque ya cuando sea adulto ya adelgazaré o tendré una vida más sana pero es es eso de decir que bueno de esta presión de estos años de tener que disfrutarlo y porque la vida adulta se ve como aburrida ¿no? a mí es que me pasa de decir es que parece que a los 30 años tengamos que asentar la cabeza y ser todos no aburridos pero tener una vida más bueno tranquila o pausada y ahora pues venga a enloquecer todos y esto bueno es que no sé quién va a responder o lo que sea pero bueno era una reflexión así lo siento a mí me gustaría contribuir y a ahondar en tu reflexión ¿no? si si les vendemos a los adolescentes que disfrutar del momento significa ser feliz con las connotaciones sociales que tenemos asociadas detrás de la felicidad y tal y como nos han representado esa felicidad entonces seguramente no van a disfrutar del momento porque la realidad es muy diferente que esa felicidad con esas connotaciones que nos han vendido detrás ¿no? disfrutar el momento tiene que ser disfrutar el momento con todo lo bueno lo malo los días de llanto los días en que tu amiga te deja el hombro hundido porque no sabe dónde refugiarse los días eso es disfrutar el momento yo creo y eso es lo que les tenemos que vender a los adolescentes que vivan su etapa que es una etapa con multitud de cambios ¿no? yo creo que también la mirada empática hacia los adolescentes es es muy importante ¿no? no, no siguiendo lo que dices insistiendo mucho en 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 esa misma línea claro la discusión a veces sobre los valores adolescentes es una discusión falsa hay muchos adultos que dicen es que no tienen valores compañero cada adulto que dice eso es porque él no tiene valores quiero decir en realidad como tú bien dices buena parte de esas historias son valores adultos que de una sociedad que tiene esta sociedad como sabéis tiene dos grandes dioses consumir y ser feliz sin esas dos cosas no se puede estar en este mundo ¿no? y donde hay que tener una mínima capacidad de consumo pero eso es otro debate como bien los compañeros recordaban entonces al adolescente que está en esa situación le metemos continuamente una serie de mensajes ambiguos que van desde espera y por qué le decimos incluso eso que sería un debate interesante para vosotros que habéis trabajado más dependemos si se incluso el cerebro se está formando antes todavía el lóbulo todas las historias ¿y qué esperáis que tenga experiencia? ¿a que ya lo tenga formado? o que ya lo tenga formado ya no ya no ya no ya no porque justamente las experiencias permiten hacen que se formen ¿no? claro los chavales que no se arriesgan inteligentemente con el adolescente son tontos de adultos eso está claro bueno pero siguiendo lo que decíais aquí hay un debate de fondo es decir definamos el contenido de la felicidad en el libro que el Álex no tiene el mundo eso intentaba explicar eso para mí mira hay estos componentes recuerdo un día haciendo una charla esas absurdiades de este mundo ¿no? que era que Manlleu debía ser el Carnaval de Manlleu ¿no? era toda una campaña del Servet de Juventud para el Carnaval y le ofrecían a la interrogante ¿no? vale todo ahí tienes haciendo una charla antes de empezar el Carnaval para las policías los padres y compañía para educar para que no se descontrolaran con el uso del alcohol absurdo ¿no? porque todos los que estaban allá en teoría no pueden permitir al adolescente beber alcohol en la calle ¿no? y los padres se supone que no y les decía bueno ¿cuál es el decálogo? o lo que sea ¿no? hay una característica de la felicidad que es te has de enterar te has de enterar ¿no? si vale si te lo paso muy bien pero si a los minutos ya estás cao y te pasas todo el Carnaval tirado en la cama pues ya me dirás tú de qué sirve ¿no? pero no la norma es no bebas alcohol pero ¿cómo no beber alcohol? si todos los que están a mi alrededor están ciegos ¿cómo se puede pasar el Carnaval sin beber? imposible ¿cómo les ayudamos? sugerimos discutimos con ellos contenidos de la felicidad porque si no me ha hecho gracia lo del Carpe Diem porque por otras razones grababa la teoría un programa comentando viejas películas sobre la adolescencia como sabéis el Carpe Diem viene de aquella película mítica del Club de los Poetas Muertos yo en alguna época pensaba que es que de golpe los adolescentes se habían interesado por el latín y luego en realidad ya descubrí que no que venía de allí que en realidad se convirtió pronto en Carpe Nocten como sabéis muy bien en lugar de Carpe Diem pero vive el instante que estaría pues si vive el instante pero a ser posible vive el siguiente es decir claro pero es que eso viene como reacción a una época ya vieja en la que todo era disciplina bueno otras historias que no tienen nada que ver con esto pero vive cada día pero haz balance de lo que vives cada día porque al final la felicidad resultante es la acumulación de una serie de experiencias suficientemente satisfactorias que te permiten estar un estado satisfactorio claro claro que se puede hacer el loco con mi edad si ya lo hago de vez en cuando pero hay cosas que ya no ahora si me hubiera acojonado ya con 15 pues ahora estaría no sé cómo estaría pero hay que ¿cómo ayudamos a esa especie de no obsesión por la felicidad o de un estado feliz que se balance entre lo satisfactorio y lo insatisfactorio que permite seguir siendo feliz? bueno ese es un poco otro tipo de debate pero como bien decía estamos en un mundo adulto que le obsesiona a otras cosas y que pretende que los adolescentes sean lo que ellos no son esa curiosidad de decir bueno sí pero no te pases pero no sé qué decide pero decide bien bueno es otra cosa bien pues si les parece nos quedamos con esta reflexión hacemos ahora una pausa y nos encontramos aquí dentro de unos 20 minutos gracias gracias